Baila mi negra Baila lo pegado, baila lo sentado, baila lo agarrado, baila lo apretado, baila lo apretado, baila lo apretado Es cosa buena, es bien bonito, baila mi negra y el jalaíto Báinalo pegado alaíto, báinalo apartado alaíto Báinalo pegado alaíto, báinalo sentado alaíto El jalaíto alaíto, báinalo agarrado alaíto Báinalo apretado alaíto, el jalaíto ¡Puro sabor! Báinalo pegado alaíto, báinalo apartado alaíto Báinalo pegado alaíto, báinalo sentado alaíto El jalaíto alaíto, báinalo agarrado alaíto Báinalo apretado alaíto, el jalaíto Y otra vez ¡Suscríbete al canal!